Y con esta música la estamos recibiendo a Iris María. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Iris? Muy bien, muy feliz. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Bueno, decíamos al comienzo de nuestro programa que la narración, los gestos, la voz, la imaginación, los sonidos, la expresión corporal son los elementos, los aditamentos de este arte de narrar. Sí, y que un cuento pase por el río del alma antes de ser contado. Porque no alcanza un cuerpo, una voz, una mirada a decir si no has pasado eso que querés decir por el alma, por su cosmovisión. Qué bueno. ¿Y cómo se logra eso? Y eso se logra haciendo un trabajo de apropiación importante. Primero, saber qué querés contar y para qué querés contar. ¿A quién querés contar? O sea, es una tarea de mucha responsabilidad social. Algunos creen que, bueno, es algo pintorisco. O, ah, traemos a colación lo que hacían nuestros abuelos. Pero en los tiempos que corren es una tarea social importante la de contar cuentos. Entonces, el cómo se logra no sería una receta unilateral ni lineal. Es un proceso de apropiación personal donde cuenta tu perfil, tu perfil de narrador, de persona, de ser humano, tu mirada sobre el mundo. Entonces, cuando vos al cuento lo vas como masticando, ¿no? Y lo vas interpretando y reinterpretando, el cuento empieza a pararse, a leudar, ¿no? Y es ahí cuando se hace creíble. Y vos lo contás y el otro está seducido por esa historia, pero es porque lo estás contando desde un lugar muy profundo. ¿Quiénes pueden ser narradores? Todos somos narradores. Todos somos narradores de historia. Somos narradores naturales de historia. Si no, no seríamos seres humanos. Quienes pueden llegar de pronto a ser un narrador comunitario, un narrador profesional, también todos tenemos esa posibilidad. Qué bueno esto que decís, que todos somos narradores. Todos, sí, sí, sí. Es cierto, aún hasta aquel que hace silencio está de alguna manera expresando su forma de ver el mundo. Sí, señor, sí. Cómo nos sentamos, cómo nos paramos, cómo caminamos, cómo nos relacionamos con el otro. Mira, es imposible vivir sin contar la vida. Entonces, a vos te pasa algo, algo doloroso, algo maravilloso, algo desopilante, ridículo. ¿Y qué es lo primero que te sale a hacer? Buscar una oreja que te preste atención a decir, no sabes lo que me pasó. Ya en ese instante estás siendo narrador y estás, inclusive no empezás diciendo, me caí. No, estás contando todo el recoveco de la historia para dejarlo en vilo, para dejarlo al interlocutor ahí esperando y decir, llegar a ese gag final, ¿no? Que es de pronto algo desopilante o algo doloroso. O sea que la vida se tiene que contar naturalmente. La cuestión es que los cuenteros, los narradores de historias, nos formamos para pararnos en un espacio escénico o comunitario y poder decir también la vida desde otros lugares, ¿no? Entonces, ahí ya deja de ser la anécdota mía, personal, para ser mi mirada de mundo y compartirla con el otro, ¿no? Que es cosa muy comprometida, ¿no? Un acto muy comprometido. ¿Y qué estamos haciendo aquí habitualmente? Entonces, en los estudios de Unirío TV, en las diferentes propuestas, estamos haciendo justamente esto, el arte de narrar. Sí, sí, creo que la palabra, en la medida en que circule y que circule con sentido, es, digamos, como nuestra tabla de salvación, el arte es tabla de salvación y de alguna manera nos libera y nos reposiciona en la vida todo el tiempo. Entonces, yo amo la palabra, amo el arte como un vehículo para transitar esta vida con sentido. Iris, a ver, los que te hemos visto sobre el escenario o en diferentes lugares de la universidad compartiendo tu capacidad de narrar, bueno, la verdad que nos hemos deleitado. Queremos que lo compartas ahora. ¿Te preparaste algo? Sí, lo que usted pida. Acá estamos. Este cuento es muy precioso y dice así. Él colecciona anocheceres, sí, sí, él colecciona anocheceres. Todas las tardecitas sale a buscar uno, el que sea mejor, el que sea más provechoso. Busca los nostálgicos, los lluviosos, los viscosos, los tristones, los plateados. Y ya los colgó, porque los cuelga en la pared, colgó doce anocheceres. Ya tiene la colección completa y vuelve a salir para buscar otro y reemplazarlo en su belleza superior al que ya tiene en la pared. Yo me pregunto por qué vuelve a salir y otra vez, y otra vez. Ya me lo contaron y hoy te lo cuento. Él sigue saliendo porque busca ese anochecer, ese, donde está él y ella esperando el amanecer. Dicen que cuando llegue ese momento, él comenzará a coleccionar amaneceres. ¡Qué hermoso! Gracias. Bellísimo. Gracias, Siri. Muchísimas gracias a ustedes. Se ha instaurado hace ya desde el año 2013, Rueda Cuentera, en Río Cuarto. Es un espacio delicioso. Es un espacio horizontal, popular, democrático y gratuito. ¡Ay, pero qué lindo! Pero qué bueno. Es una propuesta quincenal, ¿no es cierto? Los primeros y terceros jueves nos encontramos en la Valle Caseros, en la Asociación Mutual de Maestros, para juntarnos a hacer lo que hacían nuestros abuelos. Nos juntamos en rueda, en círculo, para contarnos historias, recitarnos poemas, leernos, contarnos anécdotas. Y el que quiere ir a recitar, a leer, a contar, puede. El que quiere ir a escuchar solamente, no es poco. Puede también porque necesitamos esa otra parte del círculo, ¿no? Para que tenga sentido. Y la rueda dura una hora de reloj, empieza a rodar la palabra y no para, no para, no para, no para, no para, no para, no para. De 19 a 20. ¿Qué pasa con los tímidos, los temerosos, los que quieren pero no pueden? Tímidos, los temerosos van y escuchan y se deleitan. Y un día, un día traen un papelito doblado en cuatro y tímidamente empiezan a leer eso, la carta a un nieto, ese poema que la abuela le supo contar alguna vez. Entonces, la idea o el objetivo no es que necesariamente todos tengan que estar leyendo, recitando, contando. No es un espacio de capacitación, no es un taller, no es un lugar donde esté la simetría de quien sabe y quien no. Es un espacio para que la palabra ruede porque sí, es un impas que nos hacemos. Primeros y terceros jueves de 19 a 20 en la Valle Caseros. Una horita de tiempo. Una horita y salen, salimos. Renovados. Muy renovados. Sí, sí, es muy bonito ese espacio. Bueno, se viene el octavo festival de Narra Palabra, que va a ser otra vez en Río Cuarto, como ya viene ocurriendo últimamente. Sí, ha crecido, ha leudado, la verdad que lo que está pasando con el festival... Es muy tónico lo del Narra Palabra, ¿no? Porque ya van dos veces que ha leudado. Sí, 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 la verdad que estamos, sí, sí, estamos creciendo mucho. El festival cada vez tiene que ver con la cocina, esto que vos decís, ¿no? Con esto de sumar ingredientes y que de repente tengamos un resultado. Y en, digamos, en la cocina hay una comunidad trabajando, hay equipo. Nunca se trabaja solitariamente en esto. Y eso a mí me encanta. ¿Cuánta gente participa? Muchísimas. ¿Y de qué lugares? Nosotros estamos Narra Palabra, digamos, deriva de la Escuela Narra Cuentos, que está en Córdoba, dirigida por Alejandra Oliver Gulle, una inquieta, una narradoraza impresionante, una gran investigadora y pionera en toda esta movida, junto en su momento a Rubén López, ¿no? Ahora están trabajando en dos trayectos en paralelo, pero lo que rescato es que detrás de Alejandra Oliver hay un montón de gente formándose y armando, digamos, una red. Pertenecemos a la red latinoamericana de narración oral y eso no es poco. Eso es estar conectados con, por lo menos, Latinoamérica, que está con una movida cuentera tremenda. Entonces, la gente que está trabajando, suponete que sean 20, 30. Pero tenemos un montón de escuelas que nos están esperando. Tenemos organizaciones que nos están esperando. Tenemos la legislatura que ya nos ha reconocido. Tenemos el Instituto Nacional del Teatro que ya puso los ojos en nosotros. Tenemos a un montón de funcionarios y de anónimos que se van acercando diciendo, ¿cuándo vuelve? Porque quedaron con sed de más. Y que queda con sed de más es porque disfruto. Es lo que nos pasó a los que fuimos. Los que tuvimos la oportunidad de acompañarlos en el Teatro Municipal, la verdad que quedamos con déxito de más. Así que, bueno, decinos ya para cerrar, ¿cuál es la fecha entonces de este festival? Del 28 de agosto al 1 de septiembre. El 28 de agosto es domingo y va a haber una batucada cuentera, así como para empezar con mucho bochinche. Es una experiencia popular bonita. Vamos a andar por las calles contando cuentos y batuqueando. Y después vamos a tener idas a las escuelas, funciones solidarias, la avenida acá bajo la guaribá y el árbol de la palabra. Vamos a tener posibilidades de vivenciar talleres con internacionales que vienen a darnos más herramientas para seguir contando. Y bueno, muchísimas actividades más que ahora no se me vienen a la cabeza, pero que tienen que ver con el trabajo. desde públicos maternales de bebés, mujeres embarazadas, hasta ancianos. O sea, hasta los 132 años más o menos, que sería la edad que trabajaríamos. Bien, bueno, qué bueno. Muchísimas gracias, Iris. No, por favor. No podés irte sin, aunque sea una intervención más, puede ser, una narración más. Bueno, sí, sí, sí. ¿Nos vamos con eso? ¿Puede ser? Cómo no, cómo no. Adelante. Entonces, esta cámara es la taza. Listo. Marcela estuvo en las nieves del norte. Allí conoció a la mujer que canta y cuenta. La mujer que entre canción y canción va bichando papelitos. Como quien lee la suerte de soslayo. La mujer que canta y cuenta viste una falda inmensa. En la falda, bolsillos, muchos bolsillos. Dentro de cada bolsillo, un papelito. Dentro del papelito, una historia. Y esa historia es de fundación y fundamento. Dentro de cada historia, un puñado de personajes que se pelean por volver a la vida. Sí, señores, allí anda la mujer que canta y cuenta que entre canción y canción va resucitando a los olvidados y a los muertos. A este bicho humano que cantando y que contando va. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bienvenida como siempre. Muchísimas gracias. Cuando se acerque la fecha vamos a estar contando con tu presencia otra vez. Gracias. Gracias.